Ya se incorporó Aprile Pérez intentaba Rincón, Ruggieri cubre la salida de Goico Gómez, Álvarez, Pérez, Valderrama, Gómez, Redondo, Leonel Álvarez, Valderrama presiona Redondo Viene anticipando el Cholo, la pelota es para el Bati, cierra Pérez, apura el Bati Leonel Álvarez, ya llega Zapata Ariche Mendoza, Perea, Javier Rincón, Lápide Valderrama, Herrera, Valderrama Tocaba a Sprila, no alcanza Herrera Está faltando movilidad, está faltando velocidad al equipo Vino Toro, el buen vino Hubo infracción sobre Diego Simeone Hay tiro libre para el equipo de Basile Que necesita precisamente Marcelo, que Diego Simeone se haga 10 metros más arriba para él Y de este aliento que ya baja desde las tribunas y desde las plateas aquí en la cancha de River Leo Rodríguez, Saldania, Rugger y ya están en el área Batistuta, Medina Bello, Simeone, acompañan Posición adelantada Vino Toro, el buen vino A ver si cobras una para nosotros querido Una posición adelantada Ahí donde está la pelota es imposible Allí viene Valencia, Correta Laborelli Mano intencional Por eso hay tiro libre para el equipo Argentina Así se la llevaba con la mano Valencia Zapata Saldania Redondo Simeone Redondo Con él estaba Gómez Batistuta que lucha Redondo Simeone Leo Hasta Mirano Con él sobre el sector izquierdo Justo en anticipo el jugador Herrera Es para Colombia Protesta Leo Ya se está incorporando el lateral Provoco en la nueva Doriana Light Treinta minutos De este primer tiempo El partido sigue cero a cero Redondo Lo bajaron a Bati No, no era Bati Perdón Este es para amonestar a Valderrama A Valderrama lo tienen que amonestar Se pone delante de la pelota Para impedir la ejecución Esto es para Amarillo Lo está llamando Está llamando a Simeone también Que se calentó Valderrama lo ha amonestado Simeone también Pan rallado y rebosador preferido Hay tiro libre para el equipo argentino En 31 minutos Este es Altamirano Simeone Herrera Saldani Borelli Valencia que no puede Borelli que sí Devuelve Perea Lionel Álvarez y Saldania Se le fue a Lionel Simeone que ordena Zapata que la tiene Lionel Zapata que lucha Medina Bello Zapata Mendoza Mendoza La pelota sigue en poder del equipo argentino Saldania en el ingreso Leo Arranca Leo Falta Lo toquero Va Ruggeri Sigue Ruggeri Lo persigue Faustino Aprila El que le pega hacia el capitán argentino Oscar Alfredo Ruggeri venía buscando Batistuta Controla Oscar Córdoba El pelotazo es para Valencia El pelotazo es para Valencia Ya está Ya está Y usted sabe Si es Bayer Es bueno Permanentemente amenazando con la llegada Pero sin poder encontrar Perea El que está apretando Es Batistuta Altamirano Simeone Simeone Tocaba Zapata No puede redondo Lucha Simeone Lo bajaron a Simeone Saldania Saldania No lo puede agarrar Leonel Álvarez Si había tocado la pelota Devuelve el jugador Mendoza Valderrama Borelli Medina Bello Gómez Rebotaba en Saldania Lucha Medina Bello Gómez Leonel Wilson Pérez Ruggeri Redondo Zapata Picaba Navinabello Saldania Viene Leo Aquí está Rodríguez Gómez Leo que lucha con Leonel Álvarez Valderrama Limpio fue el quite de Saldania Redondo Simeone Se viene el terminano Y Cholo Le entró muy mal a esa pelota No aparece señores tampoco Esto es lo que está sintiendo el equipo Es tiempo de congelar Los más sabrosos momentos Heladera Colombia High Tech Está muy bien tomado Ruggeri Julio César Saldania Volvía de la posición adelantada Medina Bello Estaba apurando Batistuta Rechaza Córdoba Borelli con Valencia Saldania Nos vamos a meter en los últimos 10 minutos de este primer tiempo Le regalan la pelota a Gómez Otra vez Borelli Redondo Leonel Álvarez está con él Hubo infracción Pero lo sacó con la mano derecha El árbitro dice lateral para los colombianos Pérez Aquí viene Esprila Infracción cometida por Altamirano Vino Toro El buen vino Para pegar esa pelota a Wilson Pérez Valderrama Freddy Rincón Valencia Ya están en el área Frila dice que espere Llega también Herrera Despejó el jugador Batistuta Mendoza Valderrama Pérez Zapata Saldania Pérez Valderrama Aprila Ruggeri Simeone Luchaba Gómez Valderrama Zapata Obstrucción Indirecto para Colombia Valderrama Se viene Herrera Batistuta Batistuta ya lo está tapando Freddy Rincón Simeone Batistuta Leo Rodríguez El que cruza para marcar es Luis Perea La pelota que viene para Batistuta El lincho por adentro Este es Batistuta Batistuta Herrera Tapa Leo Tiro libre para Colombia Participá del concurso Sancho Y en el 94 Sancho Te lleva al mundial El derechazo es del arquero Oscar Córdoba Ruggeri junto a Prila Falta el capitán argentino Le cobre el uruguayo Ernesto Filippi Aguante Coco Saldaña lo está tomando a Prila Herrera y Valderrama Para la ejecución La argentina se defiende con 11 jugadores Por atrás venía el jugador Pérez No juegan con el exaliente Pérez Controla Goico Había posición adelantada Después del cabezazo Lari que cobró Falta después de línea Levantó la bandera De cochea Pone la pelota A donde quiere Aquí va el envío Ahora la plancha de Prila es terrible también Mira Enrique Redondo Simeone Leo Rodríguez El que venía marcando Era Perea Gómez Álvarez Zapata está con él Mendoza No pudo Batistuta Herrera Freddy Rincón Valderrama Herrera Ruggeri que estaba luchando con Asprila Altamirano y Asprila Simeone Ruggeri El que tapa ahora era Valencia Devuelve el jugador Herrera Valderrama Simeone con él Gómez Apuraba redondo La pelota es del equipo argentino Seis minutos finales de este primer tiempo Esto continúa Cero para la Argentina Cero para Colombia Redondo Jugaba con Simeone Redondo El que lo marca es Asprila El que llegaba también era Freddy Rincón Leo Rodríguez Le va a dejar la pelota Altamirano En este lateral En ataque sobre la izquierda Para el equipo argentino En el área está Batistuta Y también Medina Bello Batistuta que sale a buscar allí El que lo marca es Herrera Despeja Valencia Como último hombre Se había quedado Borelli Lo buscan a Saldaña Justo Pérez Zapata Lionel Abraez Que no puede Medina Bello Saldaña De zurda Le sale para Leo Rodríguez El mencho está habilitado Batistuta por adentro Simeone llega La pelota se va Saldaña Borelli Valderrama Zapata Que lo estaba persiguiendo Leo Rodríguez Que se acerca Simeone Que quiere La pelota La tiene ahora Freddy Rincón Freddy Rincón El partido está 1 a 0 A favor de Colombia En 41 minutos En el primer tiempo El autor del gol Freddy Rincón Golstar presentó La emoción máxima Del partido La pelota la tiene Zapata Medina Bello Valderrama desde atrás De frente Leonel Álvarez Esa pelota que todavía No se fue Borelli que cubre Infracción Falta en ataque De Valencia 42 minutos 20 segundos 20 segundos Llega Batistuta Los dos se quedan doloridos Allí va Batistuta El arquero choca contra Batistuta El árbitro puede entender Que Batistuta Inclina su cuerpo Y comete falta Aquí Contra el arquero adversario En el primer tiempo El árbitro puede entender El árbitro puede entender El árbitro puede entender El árbitro puede entender ¡Gracias! Perú le está ganando el Lima a Paraguay por 1 a 0. Esto significa que de este encuentro saldrá el rival de Australia para el repechaje. Hubo infracción de Ruggeri. Lo había bajado Astrela, por eso marca la amarilla, además, para el capitán argentino. Se viene Penea para buscar el centro. Devolvía esa pelota el jugador Pérez, Lionel Álvarez, Freddy Rincón, Gómez. Venía Válida Rama, posición adelantada. Señoras y señores, estamos en tiempo cumplido. Ruggeri, Zapata, Altamirano. La pelota es para Colombia, según lo indica Ernesto Filippi. Falta de zapato sobre Válida Rama. Válida Rama. Venía buscando Valencia, hubo infracción, protesta por el ritiro libre para Colombia. Intentará pegarle una vez más Wilson Pérez en lateral izquierdo. Aunque el que estaba acomodando era Faustino Asprila. Otro de los que les pega muy bien en esta selección colombiana. Diego Rodríguez observando las indicaciones de Goico. Se fue Asprila, se queda Freddy Rincón y Pérez. Otra vez Pérez. Va Freddy ahora, eh. Barrera. Pérez saque desde el arco para el equipo argentino. Un minuto 30 segundos ya adicionó Filippi. Se baja el telón de este primer acto. En el estadio monumental, en la cancha de River, en la capital federal de la República Argentina. En el último encuentro del grupo A, Colombia le está ganando a la Argentina por 1 a 0. El único gol a los 41 minutos de esta etapa lo marcó el mediocampista Freddy Rincón. La Argentina 0, Colombia 1. ¡Siempre Coca-Cola! ¡Siempre Coca-Cola! ¡Siempre Coca-Cola! No hay otra tarjeta más aceptada en todo el mundo. Ni otro evento deportivo más espectacular que este. Únase a Mastercard y a la selección argentina para vivirlo. Es una pasión que arrastra a todos. Es el Campeonato Mundial de Fútbol 1994. Escuchame una cosa. ¿Te conté qué voy a hacer con la casa? No, al final te decidiste. Y al final la patrona me convenció y me metí con los tíavis. ¡El piso, el piso! ¿Tíavi? Ah, sí, los hipotecarios. Sí, lo vi el otro día en el programa de los goles. Pero vos no sabés qué fenómeno. Te financian hasta el 80% del valor de la casa. Pero tal tipo, ¿qué cobran? Y cobran un interés bajísimo. Mirá, ese tirón está haciendo tiempo. Sí, sí, mucho tiempo para pagar. 15 años. Y ahora con la tercera serie hasta se puede encontrar casas usadas y todo. Es un golazo, ¿no? Títulos de ahorro para la vivienda del Banco Hipotecario Nacional. Otra vez en su lugar. ¡Girán! 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 Hoy, los principales países del mundo se están sacando un peso de encima. El plomo. Sin plomo. Y la Argentina también. Ultra-CP. Este es un cambio inevitable. Porque en un futuro muy cercano, todas las naftas serán sin plomo. Y todos los autos van a usar naftas sin plomo. Cargue Ultra-SP de YPF. La mejor nafta del país. Comió en exceso. Y siente que va a explotar. Un vaso de agua y ya está. Ya está. La frescura interior. Se está realizando en Buenos Aires el primer encuentro federal de la tercera edad. Cuenta con la participación de gente de la tercera edad. Expertos y funcionarios. Su objetivo, sentar las bases para la futura ley nacional de la vejez. Que será enviada al Congreso. Secretaría de Estado de la Tercera Edad. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Siempre habrá un mañana. Siempre habrá alegría. Siempre habrá en mi vida. Coca-Cola bien fría. Solo Coca-Cola es el sabor de verdad. Donde hay diversión siempre está. Coca-Cola. Coca-Cola. Siente Coca-Cola. ATC. A toda hora en todo el país. Yo entiendo perfectamente cuál es el sentimiento de muchos de ustedes teniendo en cuenta el resultado del partido en esta su primera parte y el desarrollo del mismo. Porque claro, en estos momentos usted dirá, el planteo estuvo mal hecho, hubo fracasos de carácter individual, tenía que haber jugado fulano, no tenía que haber jugado sultano. ¿Por qué este no hizo tal cosa? ¿O por qué aquel dejó de hacer lo otro? Pero esto sucede siempre cuando se va perdiendo. Aquí, como estaba planificado por Colombia, también por Argentina, donde no podía equivocarse, va a ser Rincón. El que le va a dar, aprovechando las espaldas del lugar en donde tienen que marcar Ruggeri y Altamirano. Y ante la salida de Goicoche, abriéndose hacia su derecha, el gol a Colombia. El planteo de Colombia era bastante sencillo, ¿no? Esperar, defenderse con la pelota, cerrarle los caminos de ataque a Argentina, que se iba a venir arriba. De Argentina fue arriba, pero no tuvo claridad, no tuvo velocidad, no tuvo rapidez. No hubo esa dinámica que es imprescindible en un equipo que tiene que provocar la descarga del compañero que viene con la pelota. De eso nos ocupamos en un minuto nada más, ya nos referimos más concretamente al desarrollo del encuentro. No hay otra tarjeta más aceptada en todo el mundo. Ni otro evento deportivo más espectacular que este. Únase a Mastercard y a la selección argentina para vivirlo. Es una pasión que arrastra a todos. Es el Campeonato Mundial de Fútbol 1994. Hola. Ay, les quiero hablar de la juventud. A mí me encanta la juventud. Y sobre todo, lo que hacen, ¿eh? Ay, me encanta. Pero yo, después de todo, que a mí quién me quita lo bailado. Porque yo también hice lo mío, ¿eh? Y además, ¿quién me quita la experiencia? Con el programa Pro Bienestar del PAMI, ahora los grandes pueden satisfacer sus necesidades básicas, disfrutar del ocio recreativo y ocupar su lugar como miembros fundamentales de la sociedad. Y salgan, diviértanse. Qué sé yo lo que les puedo decir. Hay cosas que no se las puedo aconsejar que hagan. Eso lo tienen que hacer ustedes solo por su cuenta. PAMI, el Instituto de los Grandes. Porque mamá lleva acento. Porque soy tu héroe. Porque tu sonrisa me alimenta. Porque para ser madre hay que tener pasta. Lucchetti, la pasta de mamá. Recero refleja un sentimiento popular. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi tierra. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada. No, ATC no canta. Pero tiene un lugarcito en el corazón de los 33 millones de argentinos. Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recorrer. Señor ciudadano. No dé tregua a los evasores. Siga exigiendo siempre su factura. Siempre. Secretaría de Ingresos Públicos. Rexina Marín. Una frescura para vivir con todo. Y viejo, ¿pensaste que vas a hacer con lo que te deben de la jubilación? No, no sé. ¿Por qué no compras acciones de YPF? Me voy a ser accionista a esta altura del partido. ¿Por qué no? Mirá, cobras dividendos cada 90 días. Y si querés, puedes venderlas en 11 meses. ¿Menos de un año? ¿Estás seguro, hijo? ¡Claro! ¿Cómo trabaja esta estación? ¿Te fijaste? Señor jubilado. Si usted tiene bocones, aún puede canjearlos por acciones de YPF hasta el 10 de septiembre. ATC. A toda hora, en todo el país. Uno pensaba, un equipo que tiene como Argentina la necesidad de ir a buscar el partido, de encimar al adversario, tiene que crear oportunidades. Y creo muy poco realmente. Vamos a ver una de ellas, la que casi impensadamente, por lo menos para Batistuta, se le escapa mano a mano frente al arquero. Esta, yo diría, la única y exclusiva, clara oportunidad que se le presentó al equipo argentino. Vamos a la pausa. Y ya vamos a estar con el segundo tiempo para todos ustedes. No hay otra tarjeta más aceptada en todo el mundo. Ni otro evento deportivo más espectacular que este. Únase a Mastercard y a la selección argentina para vivirlo. Es una pasión que arrastra a todos. Es el Campeonato Mundial de Fútbol 1994. El Campeonato Mundial de Fútbol 1994. Cuatro. 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 No hay otra tarjeta más masa. Cuatro. 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 Este es un homenaje de YPF y sus productos diésel móvil extra y gasoil 55 superinyección a todos los transportistas del país. Escuchame una cosa, ¿te conté qué voy a hacer con la casa? No, al final te decidiste. Y al final la patrona me convenció y me metí con los tíavis. ¡El piso, el piso! ¿Tíavis? Ah, sí, los hipotecarios. Sí, lo vi el otro día en el programa de los goles. Pero vos no sabés qué fenómeno. Te financian hasta el 80% del valor de la casa. Pero estos tipos, ¿qué cobran? ¿Qué cobran? No, ni tenés bajísimo. Mirá, ese tirón está haciendo tiempo. Sí, mucho tiempo para pagar. 15 años. Y ahora con la tercera serie hasta se puede encontrar casas usadas y todo. Es un golazo, ¿no? Títulos de ahorro para la vivienda del Banco Hipotecario Nacional. Otra vez en su lugar. ¡Girán! 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 Es un sueño de una tradición que les permite elaborar 24 variedades de quesos. Atentos, a toma. Bueno, vamos. Nuestro país está entrando de a poco en la etapa más importante de la medicina asistencial, la medicina social. El nuevo programa ProBinestar del PAMI es un verdadero modelo, primero en el mundo y destinado a los grandes. Y la salud no es el mero hecho de estar o no estar enfermo. Lo psíquico y lo social son pilares fundamentales. Acérquese al PAMI de su distrito o llame a PAMI y escucha a las 24 horas. PAMI, el Instituto de los Grandes. Porque mamá lleva acento. Porque soy tu héroe. Porque tu sonrisa me alimenta. Porque para ser madre hay que tener pasta. Lucchetti, la pasta de mamá. Ferlet Branca. Natural. Único. ¡Suscríbete al canal! ATC. A toda hora, en todo el país. El anochecer sobre la capital federal de la República Argentina. A los 12 minutos de haber finalizado el primer tiempo, ingresó el equipo argentino y no produce, Alfio Basile, modificaciones en el arranque de este segundo tiempo. Van 16 minutos, 20 segundos del entretiempo y todavía no aparece el seleccionado colombiano. Recién Goicochea. Recién Goicochea se acercaba. Recién Goicochea se acercaba. Allí lo tienen en imagen al banco argentino. Como suplentes están Luis Islas, Sergio Vázquez, José Basualdo, el turco García y Alberto Federico Acosta. Y en este preciso instante aparece el seleccionado colombiano. Valderrama, Leónel Álvarez, allí venía Valencia, Eze Gómez, el lateral Pérez, el arquero Córdoba. Pacho Maturana tiene a Mondragón como arquero suplente, Alexis García, John Harold Lozano, el mediocampista, y los delanteros Iván Valenciano y John Jairo Tregex. Ya están ubicados los jueces de línea y los equipos para el arranque de este segundo tiempo. La pelota la tiene el árbitro uruguayo Ernesto Filippi. Insisto que no hay cambios por el momento en el equipo argentino. Ubicados para el arranque de este segundo tiempo, Faustino, Asprila y el Tren Valencia. Les recuerdo que con gol de Frederic Rincón a los 41 minutos del primer tiempo, Colombia le está ganando a la Argentina por 1 a 0. En Lima, Perú, le está ganando a Paraguay por 1 a 0. Brasil le ganó 4 a 0. Al seleccionado de Venezuela, esto último por el grupo B. A la noche juegan Ecuador y Uruguay. Presión en el arranque otra vez el equipo argentino. Allí Gómez, el balón es del seleccionado local. En el ingreso del jugador Altamirano. Venía buscando Batistuta, cruzaba para marcar Perea. Hubo infracción, tiro libre para la Argentina. Lateral marcaba el árbitro. Devolvía Herrera. Comenzó a gritar la gente. El equipo tiene que ir decididamente arriba. Altamirano en el lateral. Se mueve Leo Rodríguez. El único que se mueve para recibir. Se le fue esa pelota. Nadie se acerca a los laterales. Herrera luchaba Altamirano frente al jugador Valencia. Altamirano. Nuevo lateral para el seleccionado colombiano. Valencia. Frederic Rincón. Leonel Álvarez. Se abre Pérez. Aquí está Pérez. Valderrama acompaña. Sobre la izquierda está Asprila. Este es Valderrama. Sigue Valderrama. La infracción fue de Ruggeri. Tiro libre para Colombia. Nueva sabora suave para comer con todo. El que está dolorido es el capitán. Carlos Valderrama. Pude la camilla. El árbitro. Lo sacan a Valderrama que le mostraba la rodilla. La gente irritaba turco a turco hace un instante. Hasta el momento amonestados. Ruggeri y Simeone en el equipo argentino. Valderrama y Valencia en el equipo de Colombia. Momentáneamente se va a quedar con 10 jugadores. El equipo colombiano. Estaba acomodando Asprila. Leo Rodríguez lo está mirando. Agoy Cochea que está junto al primer palo del derecho. Acomodó Asprila. Más atrás está Wilson Pérez. Algo dice Leonel Álvarez. Leonel reclama junto a Freddy Rincón. La distancia entre la pelota y la barrera. Le pegó nomás a Asprila. Saque desde el arco. Se hace reincorporó el derrama cuando vemos otra vez el tiro libre. Muy, pero muy alto sobre el travesante. Detrás del banco argentino están corriendo el Beto Acosta y el Turco García. Aquí está el delantero de Racing. Aquí está el delantero de Boca. También creo haberlo visto a Basualdo. Aquí está precisamente Basualdo. Leo Rodríguez, Leonel Álvarez y Gómez están allí. Quiere reventar la Wilson Pérez. Lateral en ataque sobre el sector derecho para el equipo argentino. Cuatro minutos. El segundo tiempo. Leo Rodríguez. Bien Leo, vamos Leo. Este es Leo Rodríguez. Y este es tiro de esquina para el equipo argentino desde la punta derecha. Las dos mejores jugadas del partido. Re cero blanco, re cero tinto. Saldania y por supuesto que está Cacho Borelli. La Argentina en la búsqueda del empate. Ruggeri que venía, Saldania que no podía. Batista que le erraba. Insiste Saldania. Este es Saldania y aquí está el arquero Córdoba. Una buena oportunidad. No muy clara, pero de todas maneras esta pelota está llegando casi sin fuerza sobre el costado del arquero. Devolvió Ruggeri. Gómez. Brincon, el autor del único gol del partido. Estaba acompañando Herrera. Prefiere buscarlo. Al jugador Asprila. ¡Aprila! Señoras y señores. En cinco minutos el partido está 2 a 0. El autor del gol, el jugador, Faustino Asprila. Un pelotazo cruzado sobre la derecha. Amaga irse por afuera, engancha para adentro. Le pega con derecha, casi cayéndose ante la salida de boicochea. Asprila. Absoluta y totalmente descuidado. Un pelotazo que viene de lejos. Un equipo argentino que... Golstar presentó la emoción máxima del partido. En el fondo de la defensa. Ahora sí que la cosa es durísima, ¿no? Rodríguez. Saldania. Redondo. Ruggeri que recibe de Borelli. Zapata. Lo buscan a Altamirano. Hubo mano intencional del jugador Herrera. Y lo van a molestar. Revívalo en revista Solo Fútbol. Leo Rodríguez para pegarle esa pelota. Borrélli, Saldania, Ruggeri. Grande por atrás. Delante de ellos está Batistuta y Simeone. También Medina Bello. Gómez. Rodríguez. Se rebalaba redondo. Esa pelota no se fue. Herrera está con él. Sigue el zurdo redondo. Leo. Sigue el Leo. Este es Leo Rodríguez. Saque desde el arco para Colombia. Banco local. También en Córdoba. Siete minutos quince segundos del segundo tiempo. Córdoba. Ruggeri. Leonel Álvarez. Simeone luchando con Valderrama. Llega Saldania. Infracción. El defensor de Boca. Y hay tiro libre para Colombia. Participa del concurso Sancho. Y en el 94, Sancho te lleva al Mundial. Rincón. Herrera. Va Ruggeri. Apura Valencia. Sale Goicochea. Se viene el Turco García en el equipo argentino. Corran cuatro. Corre al tri. Por Leo Rodríguez ingresará el Turco García. Zapata. Viene para Medina Bello. Cierra justo a Wilson Pérez. Saldania. Quiso jugar con Medina Bello. Allí se produce la modificación. Se retira el número 20. Leonardo Rodríguez con el 16. Un libro de Julio Ramos sobre el monopolio Clarín. No había jugado mal Leo Rodríguez. Yo diría que Leo Rodríguez, si bien con más voluntad que precisión, fue el que mejor llevó las cosas. Acaba otra vez el jugador Aprila. Tiro de esquina para el equipo colombiano. Esta es la imagen de Faustino Aprila. A los nueve minutos se produjo la primera modificación en el equipo argentino. Está desorientado el equipo argentino. No encuentra solución a los problemas defensivos de ahora. Que se suman a una inoperancia ofensiva. Que obedece a distintos factores. A una falta de precisión. Y de creatividad en la mitad de la cancha, por un lado. Wilson Pérez le pegó. Zapata el que despejó. Leonel Álvarez. Va a cambiar para Valderrama. No pudo alcanzar Saldaña. Hay posición adelantada de Faustino Aprila. Indirecto para el equipo argentino. Simeone. Altamirano. Simeone. Saldaña no está bien. Redondo. Medina Bello. Altamirano. El turco García. Altamirano. Medina Bello. Batistuta solo que pegando en el área. Y tiro de esquina seguido por Perea desde el sector izquierdo para el equipo de Basile. Vino Toro. El buen vino. Le pegó el turco García. Llegó a Ruggeri. Se elevó solo Ruggeri. No alcanzó a girar totalmente su cabeza. Este es el centro de García. Ahí está. Solo se le va a Ruggeri. Se prepara Saldaña. El que estaba apunando era Aprila. Simeone. Ruggeri. Zapata. Altamirano. El que lo marca es Valencia. Zapata. García. Redondo. García. Lionel Albrecht está con él. Valderrama. Infracción del turco. Ahí tiro. Libre en la mitad de la cancha favorable. All clear. Funciona. Colombia en todo el partido. Es inusual porque generalmente tendría que darse una constante de inversa. Si Argentina es el equipo obligado a atacar, es quien menos infracciones cometería. Devolvió Altamirano. Zapata. Tapa Freddy Rincón. Redondo. Con él estaba Gómez. Altamirano. García. Redondo. No puede con él. Aprila. Simeone. Devolvió a Alexis Mendoza. Valencia Valderrama. Gómez. Lo buscan a Asprila. Zapata. ¡Afuera! ¡Afuera! Zapata. García. Redondo. García. Medina Bello que pica. Tocaba justo Herrera. Perea obligado. Córdoba con el pie. Herrera. Boreli. De posición adelantada Medina Bello. Simeone. Picaba Boreli. Sigue Simeone. Rebotada en Gómez. Arranca Valencia en el contraataque. Acompaña a Valderrama y a Asprila. Este es Valencia. Justo al Tamirano. Redondo. El pelotaje para Batistuta. El que se lo se puede es Pérez. Este es Bati. Bati. Batistuta. Salva a Córdoba. La revienta Pérez. Ahí tiró de esquina desde la derecha para el equipo argentino. Un ángulo muy difícil para Batistuta. De todas maneras, venían muy lejos sus compañeros. Argentina había salido en contraataque en esta jugada. En el tiro de esquina, el turco García. Rulleri, Boreli, Sandaña, Batistuta, Simeone. Espera. Allí va Simeone. Le queda Bati. Batistuta. Batistuta. Córdoba. Es increíble la pelota de esa cosa del teatro. Un libro de Julio Ramos sobre el monopolio Clarín. Podía pegar a la pelota. Termina de acomodarse. Y aquí tuvo la oportunidad de Alcantuna. Medina Bello para entrarle. Medina Bello viene Rulleri. Saldaña también con los puños. Córdoba. Le va a quedar a Saldaña. Viene corriendo a Sprila. Zapata en el ingreso. Saldaña que va. Leonel Álvarez está con él. El centro de Zapata viene Rulleri. Batistuta. Mincho. Córdoba. Una nueva oportunidad perdida. La pelota picando. Difícilmente se les escapan estas a Medina Bello. Pero por lo menos Argentina está en ataque forzando alguna situación más en el último minuto. Al milagro argentino le quedan 30 minutos. Mendoza. Mendoza. Valderrama. Simeone con él. Gómez que tocaba. Por eso la pelota es para el equipo argentino. Rulleri. Picaba García. Está habilitado García. Con él estaba perdida en la marca. Este es Herrera. Gana Metro sobre el sector izquierdo. En un nuevo tiempo, un nuevo concepto en heladeras. Nueva Colombia. Hightech. Dice que no va a falta el árbitro. De punta le pega a Freddy Rincón. Altamirano. Redondo. Sigue redondo. Este es García. Rulleri ya está en el área. Allí viene Rulleri. Ya en el arquero. Rulleri. Saque desde el arco para Colombia. García ha cambiado un poco el trabajo del equipo argentino. También han cambiado otros jugadores en su rendimiento en el aspecto personal. Un arquero que había calculado mal con el vino. Era fácil calcularlo. Tienen que amonestarlo a Córdoba. Mientras vemos otra vez la salida del arquero. El ingreso de Rulleri. No puede cabecear bien. Una nueva oportunidad para la solución argentina. Rulleri fue el que devolvió. Simeone. Sandaña que quería buscarlo a Medina Bello. Es mucho más rápido y más decidido el equipo argentino ahora. Vino Toro. El buen vino. Tiro de esquina desde la derecha para el equipo argentino que sigue apurando. El turco García para entrarle a esa pelota. El balón le queda a Zapata. El que devolvió fue Alexis Mendoza al segundo central. Altamirano que se había quedado como último hombre. Arranca redondo. Batistuta. Leonel Álvarez. Valderrama. Luchaba Zapata. Llega Redonda. Falta de Valderrama. Y ahí lo vienen agarrando. Borrelli para Batistuta. Y Córdoba. Que lentamente se está transformando en la figura del partido. Allí va Sandaña. Redondo. Sandaña. Están empatando uno a uno. El Lima, Perú y Paraguay. García, ¿qué quiere? Mendoza, ¿qué despeja? Está apareciendo el partido que nosotros creíamos iba a aparecer apenas de iniciado el encuentro y no el segundo tiempo. García. Leonel Álvarez está con él. Rugger y Simeone Batistuta en el área. En el grupo A. Colombia tiene 10 puntos. La Argentina 7. Paraguay 6. Más uno la diferencia de gol en favor del equipo argentino. Menos uno para el equipo paraguayo. Luchaba Batistuta. Llegaba Perea. Altamirano. Simeone. Simeone. Le marca en posición de avancada a Ramón Ismael Medinavilla. Vamos a llegar a los 20 minutos de este segundo tiempo. Córdoba. Altamirano. Zapata. Herrera. Arranco habilitado Valencia. Marca de Altamirano. Zapata que llega. Zapata que gana. Batistuta. Tocaba a Herrera. Zapata es el único jugador argentino que le cruza el cuerpo al adversario. Y después gira para llevarse la pelota. Los demás comen y la madre. Y después ya no se pueden reponer. Otro lateral cedido por el Chonto Herrera. Nacho. Marca. Marca. Redondo y Valderrama. Rincón. Zapata está con él. La pelota es de Colombia. Morelli que no puede con Valencia. Sigue Valencia. Pilló la pelota. Y ahí saque desde el arco. No piso la pelota. Pero ahí saque desde el arco. Una infracción que cobran al Turco García. Sobre el central Luis Perea. Pérez. Mendoza. Gómez. Gómez. Herrera. Valencia. Estaba pidiéndole a Freddy Rincón. No lo vio. Gómez. Pérez. Pura Batistuta. Luchaba con él Mendoza. Wilson Pérez. Batistuta. Probó con la nueva Doriana cremosa. Simeone. 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 Herrera. Lo estaba apurando. Pan rayado y rebosador preferido. García. Altamirano. Viene Ruggeri. La encontró Córdoba. Esto ya es casi inexplicable. Altamirano que pone el centro. Se va a elevar. Ruggeri. Le queda la colota de rebote a Ruggeri. Vamos a ver. Ahí está. Apenas le pega con la punta del Zapata y hacia el medio. Devolvió Saldaña. Zapata. El que lo está presionando es el jugador Valderrama. Aprila. Valderrama. Gómez. Y fracción de Borelli. Se fijaba Valencia. En Lima, Perú y Paraguay continúan empatando uno a uno. En 23 minutos, 11 segundos aquí en Buenos Aires. La Argentina cero, Colombia dos. A los 41 del primer tiempo, Frederic Rincón. A los 5 del segundo, Faustino Asprila. Boico. Bien. Gracias por ver el video.